No es la flecha, es el indio. Hoy me fui a grabar un video corto de un Land Rover Defender, pero guardé mi cámara Canon R6 Full Frame y voy a retarme para hacer el video utilizando únicamente la Osmo Action 1. Esta Osmo salió en mayo del 2019, o sea, ya tiene más de 5 años de existir. Pero hoy te voy a demostrar que no se trata de la cámara que utilizas, sino de cómo la utilizas. Veamos el resultado. Grabar este video nos tomó al dueño y a mí aproximadamente unos 25 minutos y únicamente utilicé la Osmo Action. Bueno, también utilicé el drone DJI Air 2S, pero con unas tomitas secundarias ahí de regla. Los Rolling Shots y las tomas principales fueron tomadas con una cámara de 5 años y no utilicé gimbal ni nada similar. A veces nos limitamos para grabar una buena idea, pero siempre podemos grabar muy bien con el equipo que ya tenemos. Solo necesitamos ser creativos. Y ese ejercicio lo hice únicamente para demostrarte que... Y eso es lo que nos dejó. Así que...